Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Beto Ramírez, soporte técnico internacional para la compañía Genius y les quiero hablar sobre este superamplificador que es de la línea GTM, es un amplificador GTM 1500.1D, el cual puede dar una increíble potencia de 1500 watts RMS a 1 ohm y se puede linkear con otro amplificador. En el momento en que tú los casas, estos dos amplificadores te pueden dar 3000 watts RMS, los invito a que lo puedan ver estructuralmente. Como pueden ver este amplificador ya tiene entradas calibre 4 y sus conectores en calibre 8 para poder trabajar 1500 watts RMS y se pueden linkear con otro amplificador del mismo modelo para obtener 3000 watts RMS. El tamaño es más que perfecto para disipar el calor que se genera con 1500 watts, es un amplificador pequeño para tanta potencia y de este lado les voy a mostrar esta etapa de conexiones, aquí vienen los RCA's de entrada y aparte vienen RCA's para poder hacer la conexión en link o bridge como lo quieran manejar y convertir un amplificador en fase positiva y un amplificador en fase negativa. Aquí tiene su ganancia, tiene su nivel de low pass, filtro subsónico y tiene un bass boost el cual puede ser variable y eso nos ayuda mucho a sintonizar la caja, a la sintonía de la caja de frecuencia. Amigos si buscan superpotencia con un superprecio en un amplificador que realmente vale mucho la pena, que puedes linkear y que puedes utilizar ya sea para Open Show o puedes utilizar para competir, te recomiendo mucho que te animes a utilizar los amplificadores GTM, este es el amplificador que necesitas en tu carro, los invito a que nos sigan en redes sociales que es Instagram, Youtube o Facebook o en nuestra página web GeniusAudio.com